Ahora sí, volvimos Gracias por conectarse de nuevo Un abrazo grande para allá Esperamos un nuevo partner de Cryptea Que es Philip, que se está conectando desde Londres Y volvemos con la transmisión ¿Ustedes están atentos al movimiento del mercado como andan estos días? Está de loco, está de locos Fíjense, fíjense Bitcoin ¿En cuánto está? Uff, 43.000 Aquí estamos por partir, por iniciar En un minuto más partimos ¿Ya? Bueno, familia, amigos, ¿qué tal? Aquí está Cryptea Así que vamos a invitarlo al escenario de Cryptea Phil, ¿cómo estás? Sí, no sé cómo Porque en general Zoom Esto se mantiene el teléfono prendido Pero este no sé por qué Son a veces las distintas aplicaciones que están ahí Que no las conocemos del todo Oye, mira, yo hice con la gente que nos está escuchando Una breve introducción Pero me gustaría que tú me comunicaras Bueno, tu background Con quién tengo el gusto El gran gusto de compartir aquí hoy día el escenario Compartir una gran alianza Que finalmente nos permitió ser socio Y contarle también Que tú ya has mucho recorrido Somos de la misma escuela Contarle que nos parecemos mucho En las cosas que queremos Y sobre todo En la ferviente necesidad de ayudar al resto Entonces Cuéntale un poquito, Phil ¿Cuándo iniciaste el tema de la tecnología? ¿Cómo entraste a este mundo? ¿Y dónde es que decidiste quizás mirar en blockchain Una gran oportunidad? Bueno, mi nombre es Philip Philip Rowe Estudié en la escuela de ingeniería de Chile Hace algunos años atrás Cuando antes que incluso existiera la internet Entonces empezamos con Bastante antes Claro Entonces te voy a decir que eso es de la generación de los PCs Entonces Y en esa oportunidad Estaba este proceso de la transición Entre los mainframes Y los minicomputadores Hacia los PCs Y eso es donde me tocó vivir ahí Y eso surgió como un momento De mucha creatividad Innovación Por parte de mucha gente Todo era nuevo Hay muchas posibilidades para hacer cosas Y uno se acostumbró a Entre eso Incluso en la misma universidad de Chile Cuando trabajaba ahí En el centro de computación de la universidad de Chile Formamos el primer equipo De microcomputación Allá en el centro Digamos Donde capacitábamos a cientos de personas De una ¿Sería el SEC? Lo que hoy día conocemos como SEC ¿Ahí mismo fue? El mismo El mismo SEC desde siempre Mira Buenísimo Entonces estábamos ahí Bueno En esa época Estaba Alfredo Piquer Digamos De director Está después Nuestro Florens Utrera Y bueno Y con eso Fueron los que comenzamos Todo lo que es Mi computación Mi Mi jefe en esa época Era Roberto Arias También Que también se dedicó mucho A lo que era Educación Y salieron muchas empresas En esas oportunidades Porque había Táncer Y era Como se dice Descentralizado Por Por El tema De los PCs Que era la primera vez Que se hacía algo Digamos Que un Presidente Sabía que probar Ahora los equipos Eran bastante caros En esta época Después empiezan a nacer Ahí las primeras redes Digamos No existían Eso De compartir Esa Toda era con disquetas O con discos duros ¿Ya? Y Yo partí Con la empresa Desde De esa De la universidad Mira Saliste ya teniendo empresa Qué buena Qué buena Qué experiencia Empiezan a tener Después Pero eran Como simultáneos ¿No? Porque tenía Tenía Insumos computacionales Tenía también Mi empresa De fotografía Entonces Pero después La abandonesa Porque ya no No alcanzaba El tiempo Y además Estábamos estudiando Entonces era Bastante difícil Y también Se estaba formando El departamento De ciencia De la computación En esa época Se llamaba División de ciencia De la computación Entonces también Eso era Era todo nuevo Entonces todo era Como que A medida que tú Caminabas Se estaba Construyendo ¿No? Y esa misma Se construyó A través de la historia ¿No? Entonces hemos estado Con las distintas Eh Eh Como dicen Eh Olas digamos De innovación Y de desarrollo Tecnológico Y hemos estado Y hemos estado Tratando De encontrar Soluciones Que pudieran Aportar A mejorar La sociedad O mejorar Los negocios Eh Mejorar La educación Eh Eh La salud La minería Eh Los bancos Eh Entonces tuvimos Había que hacer Todo de cero ¿No? Y era muy Era Era todo No había nada ¿No? Entonces había que explicar Lo que El gran problema Era ¿Cómo Tú ¿Por qué vas a usar Un computador? O sea El problema Entonces uno De los materiales Que hice Yo me acuerdo En un trabajo Que hice en el Citibank Era Eh Bueno ¿Qué se trata De estos computadores? Gente no usaba Máquinas de escribir Y eso ¿No? Entonces ¿Por qué usabas Los computadores? Entonces había que justificar Esos computadores ¿Qué potencialidades? ¿Cuál es la historia De la computación? Entonces hice Estos unos medios Visuales A través de diapositivas Y una Y con una grabación Entonces tú ponías Y ibas pasando La La Eso es muy parecido Eso es muy parecido A lo que hoy día Las empresas están Preguntándose Bueno ¿Por qué me tengo Que transformar digitalmente? ¿Verdad? Es más de lo mismo Pero Los medios Son distintos Claro Entonces estamos hablando Yo estoy desde Londres Son las 12 Y 10 minutos Más o menos Y bueno Está bastante frío Posiblemente va a nevar Y estamos hablando Desde Santiago de Chile Y esas posibilidades No existían Pensamos 30 años atrás 30 y tantos años atrás Claro No existía tampoco El concepto de internet De transmisión Solamente ahí El concepto de internet Era transmisión De un correo electrónico De un mandato Un mensaje UCP Eso recién salió El año 87 88 Y fuimos los primeros Usuarios De esos Correos electrónicos Algunos amigos Habían viajado Habían venido Aquí a Escocia A hacer su doctorado Y otros en Estados Unidos Entonces Nos comunicamos Con correo electrónico En esa época Entonces había que hacer Una llamada telefónica Y había todo Y los correos Demoraban un día En llegar al destino Porque las llamadas Internacionales Eran carísimas Entonces Oye Qué buena historia De cómo partió esto Qué buena O sea Tú estuviste Cuando no había Nada 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 De hecho Empezaste a hacer Bueno Había Había los computadores Grandes Los mainframes Los IBM Los sistemas 360 Que era más popular O el AS400 Que todavía sigue Con el mismo nombre Que después Fue como un poquito Posterior a eso Y que son equipos Que todavía Siguen funcionando En Basicamente La banca En la área tradicional Entonces Era muy difícil Hacer el cambio Y bueno Y en ese sentido Bill Gates A través de Microsoft Y con el sistema Retiro Hizo Que esto fuera Masificara Y se estandarizara En base a un sistema Retiro Después se incorporan Las redes Y bueno Y hasta que finalmente Era el año 95 Entra la web Ese cambio Porque había una Una aplicación antes Que no me acuerdo Cómo se llamaba Pero era como un Como un menú Que tú armabas los menús Y pedías Información Que era Como un Como lo Bueno No importa En realidad Y después Nace En el 95 La web Y la web En realidad Es la que hace Se masifica El concepto Por la facilidad De crear Estas aplicaciones O de entregar Información A través de La World Wide Web Con el protocolo Claro La web Punto uno Claro Entonces Claro Ese todo Ese proceso Entonces Todo eso Lo enfrentamos Como profesional Un poco Y como empresa Y Entonces Todas esas áreas Digamos Bueno Creamos esa empresa Desde el paradigma Nace en el año 91 Mira Teníamos una versión Digamos De antes Que se llamaba Contagio Y esa fue muy conocida Había estado Vino el virus Después vino el sida Y vino otra La enfermedad De la Rea Que es muy fuerte También ese contagio Entonces También ese contagio No era muy No era un nombre Muy bueno Para La tecnología ¿No? La tecnología De información Y esa Era bien 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 bueno El nombre Porque la gente Se recordaba Y cambiamos A paradigma Que era como Un poco El concepto También De un modelo Digamos Algo Que podamos Obligar Pero eso Ha ido evolucionando Y Nos metimos fuerte Con internet Después del 95 Hicimos el primer sistema De creación de impuestos A la venta En el año 1998 Con actualmente Que era En esa época Era el director El subdirector De sistemas Computacionales Creo que Actualmente El El director Del servicio Puesto interno Fernando Barrasa En esa época Estaba El chévere Digamos Como Como director Y Entonces Con eso Hicimos Con ellos Y también Con el área Digamos De fiscalización Entonces Todas esas Nos tocó Digamos Y ganábamos Muchos premios Por ese Desarrollo Y bueno Nos felicitaban Un otro año Otro año Y bueno Y eso empezó Y todavía Ese germen De desarrollo Que es obvio Ahora Lo que nosotros No nos dedicamos A hacer Aplicaciones Para El estado Digamos Porque no Digamos Las condiciones Para poder Trabajar en el estado Son bastante difíciles No Son complicadas No es que te paguen A 90 días Es como 120 150 Al otro año Me pides Que trabajes Pero si Si el contrato Recién terminó Cuando Lo hicieron Ahora Cuando ya terminamos El proyecto Entonces Yo no tengo Esa caja Y Eso no era tan fácil Así como que Tú consigues Dinero Y En esa época Menos Empresas de computación No No Consigían Recursos No existía Este concepto De la Corfo Digamos De innovación Y cosas así Que eso se hizo Recién en los años 90 Empezó Fuertemente Pero Chile También Ayudó mucho Y ha sido Sigue ayudando Mucho Para exportación De software Y Empezamos Desde jovencitos Digamos como empresa A exportar software Especialmente Lo que era En el área De líneas aéreas Todo lo que era Gestión de operaciones En terreno En aeropuertos Y en los vuelos Hicimos estos software Para Lufthansa Y con ellos Hicimos Estas exportaciones Hacia Alemania Y entonces Para todo el resto Del mundo Todo el mundo De Lufthansa Con software Para PC Mira Buenísimo Claro Entonces Pero había que Haber soporte Por ejemplo En Buenos Aires En Santiago En Lima En Lima En Ciudad de México En Bogotá Entonces Dice Bueno Tenemos que crecer Y cómo Hacemos Soporte No había Esta cosa De internet Había que Viajar por teléfono Y bueno Viajar En vez de O por teléfono Y Todo esto Parte de los 2000 Entonces Todo esto Ya como Masificar Tu empresa Partió por los 2000 1990 1991 Partiste la empresa Con todo el boom El nombre El área El área El área No es nuestro esfuerzo O sea Nosotros somos más De Digamos De desarrollo De innovación Y Digamos De crear cosas Que la gente Necesita Digamos La empresa O la La sociedad Pero Quizás La parte comercial Nunca fuimos muy fuertes Digamos Lo que sigamos Tenemos Un Prestigio De Sobrevivencia Y Algunos clientes Que se han portado Han portado Bien con nosotros Y Y nos han mantenido Como proveedores Y también Han sido Bastante benevolentes Digamos Para todas las cosas Que se requieren Digamos Para el desarrollo Eso es muy bueno Mantener tus clientes Contentes Fidelizados Es algo muy difícil De lograr Así que Felicitaciones por ello De lo más difícil O sea Entonces En ese sentido Pero hemos Hemos tenido De todos tipos De clientes O sea Hemos tenido De la banca Hemos Hemos hecho Todo lo que es Innovación Para la banca Lo que era Unión de evolución Objetos Lo que era Internet O sea Estaban los Bancos Actualmente Lo que es Santander Era el banco Hilly Y todo esto Fue capacitado Por Nosotros Digamos En eso De computación Realizarlos Algunas universidades Estaban en Bolivia También Sistemáticamente Teníamos Entonces Había mucha Actividad Que aunque Estaba Asociado Con Innovación Pero también Con Capacitación Con Empoderamiento Tocó Con Asociación Amar Entonces Cosas Siempre Como que Era Bien Fuerte Entonces Uno dice Bueno ¿Por qué Uno sobrevive? Uno se pregunta ¿Por qué Todavía Seguimos Funcionando? Entonces En realidad La razón Es que En realidad La innovación Cuando tú Desarrollas Algo Que es algo Interesante Que puede ser útil Para la sociedad O para las personas Eso La gente Y el mercado Y el mundo Te escucha A veces Digamos Por supuesto No siempre Pero dice Bueno Si es interesante Y no te exigen Tamaño Entonces Cuando Entonces Exigen Tamaño Cuando ya Es masivo Cuando es muy Muy grande ¿No? Pero para Un poco Innovador No importa Si eres Pequeño ¿Ya? Entonces En ese sentido Yo creo que Es como Que siempre Hemos ido Creciendo Y después Checamos Porque Siempre Es muy difícil Conquistar Los mercados Internacional Entonces Ya en el 2000 Nos metimos Con Ya con Tecnologías Bueno Vimos Digamos Que Las tecnologías Móviles O inalámbricas Usando los teléfonos Partían Y nosotros Nuestros productos Ya los hicimos Compatibles Con Con esa época El web O con los teléfonos Móviles Que eran básicamente Transmisión de datos Digamos Como una web Pero mucho más Más Sintificada Y en el año 99 Hicimos El producto Que se llama Paradigma Todo web Y Y entonces Ese Tener esos productos Teníamos un producto Antes de eso Que era para Para la línea aérea Usando Internet Que era Paradigma En vuelo Y lamentablemente La A las líneas aéreas Les tocó duro El año 98 Y el año 2001 Ya eso Con eso Ya fue La estocada Digamos Después fue La .com Claro Pero eso fue Ya 2000 Y tanto Pero no era tan fuerte Pero el año 98 Fue la crisis De Tailandia La tailantesa Sí La Tailandia Fue Fue Muy muy fuerte Se tocó El gobierno De Eduardo Frey Entonces Ruiz Tagle Fue muy 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 dura Digamos Venía de Asia Y todos los mercados Se cayeron Digamos Fue muy muy difícil Y había prácticas Del sistema Financiero Que que no eran Muy buenas La gente usaba Cheques Entonces mucho Mucho Corrido peligro Digamos De Que la metieran preso Porque los cheques Digamos Daban vuelta Claro Nos salvamos De esa Logramos Digamos Controlar Esa situación Pero Pero las líneas aéreas Quedan muy debilitadas En general En el mundial Y después Con la La caída De las De las torres En 2001 Ya fue Digamos Eso fue Mortal Para las Para las Líneas Pero también Viene una Desregulación Desregulación De las líneas aéreas Entonces Emergieron Líneas aéreas De Baratas Y todo Basado En tecnología Entonces Después nosotros Nos seguimos Decidimos Y seguimos Con la línea Digamos Simplemente De herramientas Para internet Que eran Para internet La web O para La internet Móvil Que estaba Emergiendo Y ahí Desarrollamos Un proyecto Que lanzamos En Alemania En 2005 Que era Una Una Plataforma Para En esa época Era más difícil Explicar Mira Tus teléfonos Pueden sacar fotos Mira Pueden sacar fotos Vídeos Pueden transmitir Digamos Y nosotros Tenemos una forma De guardar Estas fotos Y videos Y las puedes Compartir Con tus amigos Ah Si Los teléfonos Son para Hablar por teléfono No No existe Entonces En Alemania Es el Handy Handy On De teléfono On De teléfono Entonces Y Fíjense Estamos Usando un teléfono Móvil Para hacer la Transmisión Acá Y A través de internet Porque Finalmente Esta Esta imagen Esta Este audio Digamos Y video Se transmite Por entender Es un teléfono Móvil Que usa Una reina Alámbrica Entonces Usamos Bluetooth Con los suecos Una empresa sueca Hicimos todas esas cosas Y hicimos Un gran esfuerzo Hasta que El año 2008 2009 Ya Facebook Nos 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 Sobrepasó Digamos Ya Nos hizo pedazos Y Cayeron En ese mismo tiempo Yo creo Yo tenía perfil En varias cosas Me acuerdo Porque yo lo usaba Y claro Una de las últimas Que vino a usar Fue Facebook Y Facebook Como red social Todavía no Era el germen Nomás de red social Y después Se fundió Pero al principio Era eso Guardar tu música Un video O alguna Escritura Que tú hayas hecho Cortita breve Y la dejabas Ahí guardada Y alguien la veía Claro Pero entonces Pero lo que hicieron ellos Fue O sea Uno Es que usaron Fueron más prácticos Que nosotros En ese sentido Usaron Para crecer Usaron la internet ¿Por qué? Porque Estados Unidos Usa más la internet Digamos No había teléfonos móviles Adecuados En Estados Unidos Los teléfonos móviles A Europa Y aquí en Inglaterra Nosotros teníamos La mayor cantidad De usuarios De nuestra plataforma Y que veían Nuestros contenidos Desde Inglaterra Inglaterra Y se esparcía Por el resto Digamos De Europa Bajaba por Italia Bajaba incluso Medio Oriente Fue un poquito Antes de la primavera árabe Es como anticipaba La gente publicaba El suicidio Digamos Danzas Digamos Cosas que nosotros Teníamos Y era impresionante Era Con los teléfonos Porque Como la gente Tiene más recursos En esa época Tenían Los teléfonos Inteligentes No eran Para cualquiera Tenían la gente Que tenía más recursos Entonces Esas eran las publicaciones En esa época Y Chile Digamos Porque nosotros Estábamos En Chile Promoviendo A través de las universidades O institutos Tecnológicos Etcétera Y hacíamos Las presentaciones Salíamos a la televisión En los artículos Etcétera Entonces Algunos de estos usuarios Y algunos clientes También que usaban esto Brasil También un poco Alguna parte Uruguay Pero se partía Principalmente En Europa Con Medio Oriente Digamos Con los países Hasta Tailandia Esa era Como la expansión Digamos De la Hasta Tailandia Tiene clientes Mira Fíjate Perdón Buenísimo Hasta Tailandia Tenía usuario Sí Porque Entonces El tema era Que los datos Los datos De internet Eran manejados Por los operadores Móviles Y solamente Algunos países Entendían De que los datos Eran El futuro Los datos Como estamos Haciendo ahora Claro Y tenían bloqueado Lo que no existía Wi-Fi Wi-Fi Consumía El chip Consumía Mucha batería Por lo tanto No duraba mucho Los teléfonos Entonces Por lo tanto Lo que había que ser Bluetooth O a través Digamos Del GPRS Que era muy Muy lento Entonces Por lo tanto No se podía hacer Esa transmisión Entonces Nosotros Hicimos Toda una Tecnología Porque Con Bluetooth Digamos Mezclaba con Una aplicación Con Era muy Muy bonito Con Sony Ericsson Nokia Los teléfonos Eso Digamos Pero 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 también Nokia Digamos Que era muy Orgulloso Digamos De las cosas Que tenía También falló Porque no No fueron capaces Digamos De Liderar Y El iPhone Digamos Con todos Ellos Ellos Encontraron Una forma Digamos De entrar Sin que Lo bloquearan Y entonces Ahí Estados Unidos Empezó Entonces Esa fue Como una Una experiencia Digamos De Lograr Algo masivo Pero Este tipo De tecnología No era Para Nuestros países Porque Imagínense Estaba Digamos El mismo Facebook Tuvo que ir Desde Boston Hacia Silicon Valley Y encontrar Gente con Muchos recursos Que creen Estas cosas Y tienen Una Una capacidad Que no Y ahí Nos empezamos En lo que era Después De Digamos De ver Cómo aplicar Esto Empezamos A hacer La banca Sin Sin Sucursales Se llama Branch Banking Encontramos Partimos Con México Un cliente Allá Y empezamos A aplicar Eso Después Estuvimos México Colombia Perú Ecuador Y ahí Estaban Nuestros clientes Y cuando Estábamos A punto De cerrar Los contratos Y el momento En que Estábamos De acuerdo Con La plata Entonces Era básicamente Un Un agente Del banco Que tenía Una aplicación Especialmente Para el banco Para Atender A sus clientes Y Para el cliente Entonces Tenían Y no necesitaban Página web Sino con teléfonos Móviles Y Cuando iban a cerrar Eso Y eso Básicamente Porque Encontramos Que habían 2.500 Millones De personas En esa época Que no tenían Acceso A Servicios Financieros Entonces Bueno ¿Qué podríamos Aportar Esta tecnología Los móviles Vamos Pucha Podríamos Buscar esto Para 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 Facilitar A estas personas Que no tienen Acceso A servicios Financieros Resultados Estuvimos trabajando Con una empresa En Estados Unidos Que se dedica A lo que es Inclusión financiera Educación financiera Y todos esos materiales Digamos Son espectaculares Digamos Que diseñan Digamos Cosa que la mayoría De la gente En muchos países No tienen educación Esa educación En Estados Unidos Uno pensaría Que estarían Con una situación No tienen Entonces La crisis Que vino En el 2008 Mostró Mostró Que coincidió Con el término De nuestro Mostró Digamos De que no había Suficiente conocimiento En lo que era El manejo De los dineros Como ¿Qué es una deuda? ¿Qué es ahorro? ¿Cómo administras Los dineros? ¿En qué momento? En los momentos Que tú tengas En la vida Probablemente Van a ser Distintas necesidades Entonces Esas necesidades Tienes que tener Una forma De enfrentar Esa situación Genial Genial Y ahí Ustedes también Tomaron la decisión De cambiar el rumbo De lo que estaban haciendo Y darle un segundo Aire No, a lo que pasó Es que Fue De forma empírica Digamos Un poco así A palos ¿No? Y Nos dimos cuenta Que cuando Íbamos a cerrar Los contratos Con esto Los bancos De las instituciones Más pequeñas Por ejemplo En México Hay toda una política De De apoyo A las Instituciones financieras Que son más chiquititas Digamos Que no No existe Es como las cooperativas Aquí en Chile ¿No? Acá en Inglaterra También hay un Todo tipo Entonces Hay un montón Digamos De distintos niveles De empresas financieras Y Solamente en Chile Son muy fuertes Los bancos Entonces No Dejan Entonces Los otros Son como más Ocultos Pero existen Existen muchas Instituciones financieras Y cuando Trataban De cerrar Esos contratos Con empresas Más pequeñas La parte De la integración Que nosotros Necesitamos hacer De nuestra aplicación Para poder Integrar El movimiento O las transacciones Que se generaban En nuestra aplicación Móvil El costo De integración Al núcleo Transaccional De esas instituciones No importa Si eran Chiquititas O grandes Era Tan caro Tan difícil Que Con más caro Que el propio Producto Que teníamos Y eso Nos bloqueaba Nuestra Nuestra aplicación Y uno Bueno Uno no se da cuenta En ese momento Que te dice Que no Que hay cuestiones Y se atras Se tarda la cuestión O Habían estos grupos Digamos De poder Dentro Digamos De una institución Que te bloqueaban Ah Estos chilenos O cualquier cosa Tú no Puras tonteras Pero ¿Por qué? Porque están Las transacciones Digamos De una institución Claro Y ahí descubrimos A través de un cliente Que nos pidió Unas soluciones Para las Casas de cambio Ahí descubrimos Lo que era La maravilla De blockchain Genial Genial Que llegaron Ahí Llegaron En un momento Preciso Ya hace Bastante tiempo Atrás También No fue Esto El año Pasado Que aprendieron De esto No Llevan Bastante Tiempo Exacto Pero 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 Claro En forma Empírica Probando Con el mercado Viendo Las necesidades Probando Si ellos Querían Lo que Nosotros Habíamos Hecho O sea Y Pero Esa 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 De blockchain Que nace En 2008 Con la crisis Digamos Una forma De reaccionar Contra El sistema Financiero Bancario Que hizo Mucho En Europa Y en Estados Unidos En Chile En América Latina No se notó Tanto Pero fue Muy fuerte Digamos Acá Acá En Londres Habían Barrios Que habían Quedado Desavarecidos Completamente Digamos Ingentes Etcétera Digamos Barrios Que tuvieron Que rehacerse Había Había Gente Que dejó Estudiar Etcétera O sea Un montón De dramas Digamos Que se produjo Entonces Pero Entonces Ellos inventaron Hicieron Hicieron Esta cosa Digamos Blockchain Que hacía Independiente De Las transacciones Básicamente Esencialmente Es decir Yo De esta cuenta La cuenta Uno Yo quiero mover Tengo tanto dinero Y quiero mover Tanto dinero A esta otra cuenta Y lo que me sobra De esta cuenta Lo pongo Y eso es básicamente Blockchain Y después Que tú Lo puedes Registrar Es una cuenta Contable Y la Contabilidad Son del año Son Es de una Es de Claro Pero Las contabilidades Vienen muy Muy antiguas El concepto Digamos De contar Pero contabilidad De doble partida Viene de Italia 1600 1400 No me acuerdo Cuánto era No Entonces Ese concepto Es de La transacción Y después Lo que hace Es que los bancos Y todo el sistema Financiero Tienen distintas Formas De guardar Las transacciones No hay Un solo Una sola Forma De estandarizar Lo que han Estandarizado Son las Formas De comunicación O el envío De dinero A través De Swift Que se llama Swift Tornal De Tornal Que es Como Para Internet Y que Que hace Que se Hacen Facilidad Pero igual Hay una Cosa Manual Que es Como Un correo Electrónico Manual Bueno Y también Ahí los Bancos Están Algunos Innovando Y han Probado Soluciones Ya hace Bastante Tiempo Atrás Con Ripple Por ejemplo Una Criptomoneda Que se Utiliza Para Hacer Operaciones Entre Bancos Haciendo Algo Como Lo que es Swift lo que se conoce como Swiss, pero esto es a través de criptomoneda. Exacto, entonces esas transacciones que son entre un banco y otro, digamos, eso ya han estado trabajando. ¿Ya? Entonces, bueno, uno de las, estoy yendo un poco atrás, pero el, digamos, el sistema de las tarjetas de crédito, digamos que uno dice, bueno, ¿por qué tengo tarjeta de crédito si yo puedo ocupar la tarjeta de crédito? Pero cada institución financiera, para tener una tarjeta de crédito, tiene que hacer una inversión millonaria, ¿no? Primero, tienen que tener unos servidores o unos discos que son especialmente desarrollados para que las transacciones no se puedan adulterar, ¿ya? Existe esa tecnología y, obviamente, la provee IBM. IBM es gran, su gran negocio es tener esos equipos. Ese equipo vale en 200.000 dólares, unos discos especiales que no son, son inviolables. Y son difíciles de encontrar también. ¿Perdón? Son muy difíciles de encontrar. Yo si quise hacer un banco y tener este producto, IBM es el único que debe venderlo con una o dos competencias más. Exacto. O sea, es muy, muy caro y básicamente es muy complejo desarrollarlo. Y, bueno, tiene como un monopolio. Entonces, son millonarios. Entonces, tener un banco que va a invertir 200.000 dólares en un disco duro, digamos que un disco, digamos, no es un disco duro nomás, pero si es un disco muy protegido, que incorporas, digamos, a una plataforma, ¿no? Es bastante caro. Y, además, digamos, tiene que ser cada cierto tiempo, la institución financiera tiene que cumplir ciertas regulaciones que son propias de la marca Visa o la marca Rastecard o la marca, etcétera. Liners o todas estas marcas son muy poderosas. Y cuestan 100.000 dólares, 200.000 dólares esas certificaciones. Entonces, ¿cómo lo hacen para poder tener tantas tarjetas? Es que un banco presta su certificación y hace marcas con distintas marcas. Podemos ver el Banco Chile, que tiene el Banco Chile, tiene el Tel, tiene otras marcas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber alguna forma para rentabilizar esas certificaciones. Ahora, entonces, toda esa forma la vimos en Perú con unos socios de negocios, pero ya para un mercado que estábamos con bastante interés, digamos, de nosotros y también de los clientes, digamos, de lo que estábamos haciendo. Y vimos si podemos integrar eso, pero ya había, vimos que eso era una barrera de entrada. Entonces, surge esta cosa, digamos, que se llama blockchain, que nace, digamos, de unas transacciones que se validan de una forma distinta, que es a través, digamos, de un desafío matemático, y con eso valía si es que las firmas de esas transacciones de una cuenta a otra son verdaderas. Entonces, la firma se hace básicamente en vez de hacer la mano, es la que hace la firma, es la capacidad criptográfica de tener un código escondido, ¿no? Y, pero lo que sale del dibujo es la llave pública, la que se publica y la que firma la transacción. Genial, buena explicación, muy buena explicación para nuestra gente que nos está viendo, porque algunos tienen la pregunta, Bitcoin es lo mismo que, blockchain no, para nada, ¿ya? La blockchain es la tecnología. Sí. Conceptos muy distintos. Claro, entonces, blockchain es como la, es como este movimiento de cuenta contable, de una cuenta una a una cuenta dos, de entrada y salida, y que vuelve y se las suma, las dos columnas suman igual, son iguales. Entonces, y eso se valida por una forma, digamos, que sea una validación. Ahora, la otra forma que surge, digamos, con, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, descubren que hay una gran barrera para las fintechs, para las empresas que son de carácter financiero, pero tecnológica, usando tecnología, que no pueden crecer porque la están bloqueando. Hasta el día de hoy están bloqueando a los amigos, digamos, para hacer transacciones. Entonces, voy a nombrar los nombres, voy a decir nombres porque salen en los medios de comunicación. Entonces, hasta el día de hoy está ocurriendo eso. Entonces, ¿qué hace, digamos, la BID? Hace que crea un protocolo, digamos, de núcleo de transacciones que le permite estandarizar una forma de comunicarse entre transacciones, entre instituciones con estas fintechs, ¿no? Pero ya, cuando yo descubro eso, se me invitan a participar, porque fui a estas conferencias, el FOMIN, etcétera, que fomenta la inclusión financiera, no doy cuenta que en realidad blockchain es como la vía, digamos, la forma de independizarse. Y lo que surge al mismo tiempo con eso es que viene el concepto de Open Banking, la banca abierta, ¿no? Que son básicamente formas de comunicarse con los bancos que tienen estandarizadas para poder desarrollar tus propias aplicaciones, tus propias integraciones con los servicios del banco. Exacto. Pero si tenemos en Chile 30 bancos, 40 bancos, ¿no? Bueno, van, ustedes hacen una conferencia y miden todos los bancos que hay. Y en Argentina tenemos otro montón más, en Brasil tenemos otro montón más, etcétera. Imagínate la cantidad de protocolos distintos, digamos, para el Open Banking. Cada banco va a tener su propio banking. Y, bueno, si lo estandariza, entonces, ¿cuál es la ventaja entre uno y otro? Entonces, hay todo un montón de cosas, digamos, también que son comerciales, el hecho de, digamos, de hacer estas aplicaciones que sean compatibles con los distintos bancos. Entonces, blockchain, encontramos que era la forma de resolver, digamos, este problema del núcleo transaccional, ¿no? Y funciona cualquiera persona que quiera dar un servicio, lo puede ejecutar, lo puede ver, digamos, y no importa si trata de adulterarlo, el sistema tiene las formas de ejercer. Y es resiliente a los ataques. O sea, en ese sentido es una maravilla. Exacto, viene a resolver varios problemas de seguridad, de privacidad de datos, y también de, bueno, lo mismo que estamos hablando, el problema de doble gasto, no lo mencionaste, pero también era algo relevante, ¿cierto? La blockchain evita el doble gasto y permite así un problema que no habían podido solucionar en el 90 con las primeras interacciones que habían tenido con estas pseudo monedas virtuales que intentaron hacer en 1990, 1990, 1995, por ahí, lo lograron en el 2008, nace blockchain, y se empiezan a crear muchas, muchas oportunidades de negocio, y por consiguiente, todos los que estábamos mirando desde afuera decidimos entrar, porque entendíamos que la blockchain, que es la tecnología, era lo que el día de mañana iba a primar por sobre los otros negocios. Claro, entonces, esa es una de las características esenciales, el de evitar, digamos, de que haya una misma cuenta, le saquen dos veces el dinero, y entonces tiene la capacidad de ejecutar la primera, y después la segunda, y una va a quedar inválida, ¿no? Eso es lo que al final ocurre, digamos, y además que no se puede, costaría mucho desarmar eso, porque son miles de computadores que están trabajando para hacer esa validación, ¿no? Y ahí hablamos del punto principal, yo creo, que es la descentralización, tener las cosas descentralizadas, eso es hablar de la web 3.0. Exacto, entonces, porque los equipos, o sea, los sistemas que están funcionando pueden funcionar en cualquier lado, ¿no? Y ahí es donde no es, no es el edificio, digamos, donde está el sector, digamos, la institución financiera, entonces, tienen el rack de servidores, y tienen que tener, digamos, toda una infraestructura para mantener eso, entonces esas transacciones se pueden validar en cualquier lado del mundo, digamos, si uno quisiera. Exacto. Y bueno, y eso va a ir variando, y hay distintas nuevas tecnologías que son más eficientes, etcétera, pero esencialmente es lo que hace, digamos, de que no es una sola forma de validar, sino que son, o sea, una sola forma de validar, pero muchos procesadores están trabajando para el mismo efecto, ¿no? Ahora, y entonces, y además, que no requiere confianza, o sea, está basado en la, digamos que, en de que no es indolable, ¿no? Entonces, es la matemática, la importancia de los datos. Y el sistema, cuando hay alguna, una transacción que está errónea, además el sistema te castiga, hay un método, digamos, de detección de eso, y castigos para las personas que están haciendo eso, castigos financieros, ¿no? Y te sacan de la red, hay un montón de cosas bien especiales. Ahora, pero este es el comienzo, ¿no? Esto es el comienzo. Entonces, lo interesante es que, bueno, esto viene ya a quedarse. Entonces, por eso nosotros consideramos de que el, todo este trabajo que hemos hecho, es importante, hemos incorporado lo que era blockchain, y no solamente lo que, la experiencia de la primera versión que se vio, digamos, de los 2008, sino ya hay tres versiones o tres generaciones de tecnologías de blockchain. Entonces, tenemos una que nace con blockchain de Bitcoin. ¿De Bitcoin? Claro. La primera. Y que tenía una forma de hacer algunos como programitas básicos que preguntaban por fecha, algunas cosas así que era muy básico, que era una tecnología quizás de los años 70, ¿no? Y se incorporó ahí. Después nace la generación segunda que es con que la se estableció Ethereum, que es una el gran aporte ahí es crear los contratos inteligentes basados en un cambio que hicieron al JavaScript. Ese JavaScript lo conocíamos en Netscape, ¿se acuerdan de Netscape? En los años 90, Netscape viene en los años 90, Netscape viene con su JavaScript. Y muchas empresas incorporan el JavaScript pero no era Java, sino era un JavaScript, era una versión más simple. Y ese JavaScript le cambian el nombre y lo especializan para lo que era las transacciones. Y ahí la gente cómo se llamó el lenguaje se llamó Solidity. Solidity, justamente. Entonces ahí le cambiaron el nombre a Solidity pero una persona con JavaScript supuestamente tendría la capacidad de poder hacer un programa en Solidity. hasta yo he creado tokens a partir de ese lenguaje entonces me siento como ya que conozco un poco el tema me siento capaz de hacerlo entender lo que son los contratos pero claro ahora después de que salió con Ethereum salió todo este tema empezaron a salir otras criptomonedas con algunos pequeños nuevos ajustes y ahí es donde sale la siguiente generación. Exacto entonces la tercera generación lo que hacen es estudiar y vieron los problemas que había en Ethereum y de la primera generación entonces sacan y van sacando la mejor versión especialmente el éxito de estos contratos que llaman contratos inteligentes o básicamente son programas computacionales es como un programa una aplicación web que está ahí corriendo en un servidor pero esto a diferencia digamos de que solamente corren todos los nodos digamos de validación entonces por lo tanto se ejecutan simultáneamente en distintos nodos y esos nodos digamos después se valían si es que esa transacción corresponde a lo que no sé y eso y eso y entonces hay distintas variantes con distintos como lenguajes digamos y dentro de esa tercera generación nosotros decidimos dentro de todo el mundo elegimos uno que se llama Stacks originalmente se llamaba Blockstack y ahora se llama Stacks y ese Stacks cuelga digamos sobre Bitcoin entonces lo que hace es extiende y le da la potencialidad al Bitcoin para ejecutar contratos inteligentes esos contratos inteligentes y que se programan en un lenguaje más limitado en el sentido que no es Turing completo o sea Turing completo que no puede hacer todas las cosas que un programa común y corriente hace o sea por ejemplo podría borrar un archivo podría hacer algunas cosas con el sistema operativo por lo tanto ese como el Solidity tiene ese problema que es capaz de hacer cosas que podría ser un virus digamos que esto esté cargando en un nodo y podría ser un daño ¿no? entonces aquí que sea no Turing completo y lo se basa en LISP y de nuevo un lenguaje de LISP que son de los años ochenta que usaban para la inteligencia artificial y maneja LISP y AutoCAD lo hizo desarrolló mucho con AutoCAD todos los manejos de dibujos el lenguaje para programar los dibujos técnicos de estos uno puede usar el LISP de AutoCAD para poder extraer y sacar las propiedades de los objetos de dibujo nosotros hicimos aplicaciones con eso por eso hablábamos digamos que sabíamos entonces entonces dijimos que en realidad ese era una buena plataforma y con eso nosotros hemos desarrollado un conjunto de aplicaciones sobre esa plataforma que está basada en Stacks junto con el contrato inteligente en este LISP que se llama Clarity genial para que la gente lo sepa sí claro que bueno cojito una específico con ya algunos reparos de las otras ¿verdad? que está me parece que es de tercera generación y permiten lo que tú estás diciendo o sea no va a haber venir una persona y hacer mal uso de esta tecnología porque la tecnología en sí no lo permite claro entonces ahora se requiere digamos en ese sentido tener esa entender que el programa tiene tiene las formas te obliga a no hacer cosas malulas entonces tú puedes hacer un cambio de datos cuando tú estás recorriendo eso te obliga a que uno tenga bien clara y de manera que se pueda evaluar el costo de la operación que estás haciendo entonces tiene ciertos elementos que hacen esa estructura ahora uno pensaría bueno y bueno que tiene gracias que haga un programa para qué entonces lo interesante que la es un tema que conversábamos el otro día con no acuerdo con con quién era pero esencialmente las transacciones que uno conoce digamos movimientos de una cuenta a otra podría ser que esas transacciones la orden digamos de ejecutar esas transacciones las incorporas en un contrato inteligente y además tiene las validaciones por ejemplo entonces bueno y dice ok si tú te voy a cobrar tal cosa tal cosa tal otra entonces dónde cómo yo podría ejecutar esa transacción entonces voy a este dinero que entra acá lo voy a voy a separarlo un porcentaje va a ir a esta cuenta otro porcentaje va a ir a esta otra cuenta otro porcentaje a esta cuenta después digamos tiene el máximo que se recibe ya esto es el total después ok yo puedo incorporar elementos de reciprocidad y ahí es donde está lo interesante de la de los ecosistemas o San Blockchain que puede incorporar elementos de reciprocidad entonces operación y reciprocidad ya entonces ok y puedes dar inmediatamente dar puntos por ejemplo ya o emites o cuñas monedas en el momento que está haciendo una transacción digamos que hagamos si son 10 mil pesos o 10 dólares entonces tú dices ya esto por haber esa transacción le toca una moneda digamos en el caso nuestro usamos el crochet entonces le damos un crochet por por haber hecho esa transacción al que al que compró al que pagó cuéntame de los crosscheck entonces los crosscheck son unos tokens generados en la red de stack claro entonces en la red de blockchain entonces lo que tú tú puedes hacer es que creas una una unidad de medida o un en este caso le llaman tokens o una moneda una criptomoneda que le dan un nombre como como el perrito así que le damos el perrito se llama se llama Bobby y ya acá le damos un nombre a la moneda entonces generalmente uno elige las monedas el nombre que sea más adecuado digamos básicamente al propósito digamos de esa moneda entonces al agregar eso entonces pero esas hay dos tipos de monedas dentro de un ecosistema blockchain uno que son las nativas es como que las que pagan las transacciones y las otras son las que crean sobre esa porque si tú vas a una transacción vas a consumir ciertos recursos de la red y pagas tú unas tarifas digamos también tener una doble transacción sobre otras monedas entonces puedes crear monedas y puedes mantener un inventario de esas monedas entonces para eso han creado la posibilidad de crear estos como tokens o fichas de valor que son sobre la moneda nativa y nosotros creamos una que se llama crochet y otra que se llama mix que son digamos de dos aplicaciones dos utilidades que son distintas digamos que representan los valores de esa aplicación la primera es la crochet que es para hacer negocios transfronterizos un profesional está vendiendo desarrollo de software a Europa desde Chile entonces puede hacer los acuerdos de negocio usando nuestra plataforma y puede recibir los pagos usando kriptones en el caso de mix una aplicación que está en desarrollo puede hacer mezcla de música y puede digamos tener la royalty pagar royalty a las personas que comparten la música y usan unas tecnologías en este caso en este tema pero eso no importa mucho sino que importante son los conceptos que hay detrás de eso exacto exacto oye que potente lo que tú haces que bueno que estás metido en este mundo porque un mundo nuevo lleno de cosas nuevas que la gente está muy inquietante por saber ¿verdad? no hay mucha educación de esto en el ecosistema cuéntanos tú que estás ya mirando en otros países ya tienes mucha experiencia sobre todo en Londres ¿qué oportunidad de aprendizaje hay por allá? o sea yo creo que la gran diferencia es que obviamente tienen intereses bastante más sofisticados porque tienen más probablemente algunos recursos y les interesan algunos temas por ejemplo el tema de la cultura por ejemplo es algo muy fuerte ¿no? el de la el de la literatura los libros las pinturas ¿no? entonces hay toda una cultura que aprecia esas cosas entonces por lo tanto si hay un ambiente donde donde la gente valora digamos una buena pintura un buen dibujo etcétera obviamente va a haber una posibilidad de desarrollar otras cosas que no cuando no existe ese gusto si la gente tiene mal gusto no le gusta nada difícil que vaya alguien a estar dispuesto digamos a invertir en un dibujo y por eso digamos es tan difícil digamos apreciar el trabajo de un artista porque va a depender del interés por parte digamos de la gente entonces en ese sentido al haber digamos sociedades donde haya mayor preocupación de ese tipo de de intereses digamos obviamente surgen otras posibilidades lo mismo ocurre con el sector financiero ¿no? y de los negocios digamos y además que digamos por ejemplo o sea seamos realistas el comercio global la globalización parte digamos de Inglaterra o sea parte digamos con el imperio digamos que tenemos todas las cosas buenas y malas digamos del imperio ¿ya? y que empiezan a exportar digamos la revolución industrial o sea ¿saben lo que es la revolución industrial? Chile no sabe nada lo que es la revolución industrial en 10 años cambió el panorama de un país completo con la invención del motor de vapor este señor Watts y su socio hicieron la aplicación de de esas motores para todo lo que se puede ocurrir ¿ya? hicieron fábrica una fábrica con rollos con poleas que hacían entonces hicieron una gran industria digamos textil ¿ya? y que requirió digamos uno digamos de tener esta máquina de aplicarla digamos desarrollarla etcétera y requirió digamos metalurgia requirió digamos estas cosas y además requirió digamos que requieran insumos entonces por eso digamos se ve que la lana por ejemplo había tanta demanda de lana y muchos digamos escoceses se fueron a vivir a Chile en el sur de Chile para crear ovejas y esas ovejas las mandaban acá les sacaban la lana y acá tenían la industria porque estaban recriendo los indios mandaban el algodón entonces todas estas cosas entonces empezaban a haber un flujo y la revolución industrial en 12 años que tenía la protección de la marca o sea la protección de la propiedad intelectual porque ya existía estamos hablando a fines de los 1700 comienzos de los 1800 donde estaba el boom entonces ellos desarrollaron ya en 1860 donde empieza la globalización entonces empiezan a exportar industria productos de este tipo digamos a cambio digamos no si eso se ha producido en el mundo entero exacto entonces empieza la revolución entonces todavía actualmente las decisiones y muchas de las de los del acervo digamos con las familias todavía tienen los contactos de esa época y todavía siguen existiendo existe la historia entonces toda una historia hay literatura que te puedo mostrar digamos la cantidad porque hay han escrito sobre eso o sea eso todo está documentado lo que pasa es que nosotros quizás no hacemos mucho caso a la historia y no sabemos lo que ocurre digamos y el salitre digamos todos estos involucrados están son centros digamos que han han hecho surgir la necesidad digamos de compra de esos insumos digamos para alguna otra industria que necesitaban y generan digamos todos esos movimientos bancos que están operando hacen la creación de sucursales etcétera entonces por lo tanto lo que obviamente lo que hay acá sigue siendo algo digamos de lo que originalmente ocurrió lo que pasa es que ahora hay nuevas fuerzas nuevas fuerzas y el mundo está uno solo la tierra es un solo país y todos pertenecemos y ahora digamos ahí con las tecnologías de la internet no hace digamos que todos podamos participar pero requiere digamos que nos capacitemos requiere que eduquemos que manejemos idiomas requiere digamos que consideremos al otro digamos como un hermano y que podamos trabajar juntos y tenemos que aprender a trabajar juntos y por eso estas tecnologías nos pueden ayudar a hacer eso pero significa digamos que hay que hacer un esfuerzo que no es fácil no es estudiar no, para nada hay que colaborar hacer crecer este ecosistema cultural financiera y sobre todo en términos tecnológicos la clave acá es está disponible todo y es hay que entender qué es lo que requiere los seres humanos y cómo hacemos que podamos trabajar juntos y ahí es donde está el desafío y eso requiere un esfuerzo porque no entendemos muchas veces nos imaginamos que entendemos y nos damos cuenta que no está claro entonces ese proceso hay que hacerlo y ahora el blockchain yo creo que como volviendo un poco al concepto que creo que la gran característica positiva que tiene es que nos permitiría si es que lo pensamos bien de poder construir estos modelos digamos de interacción entre los seres humanos que tengan estas características de principios de cooperación y reciprocidad que es característica esencial de la naturaleza si tú miras la naturaleza todo funciona con cooperación y reciprocidad o sea el depredador con el otro y todos se van ayudando al final hay un balance cuando hay no es seco cuando es desierto hay otras cosas pero siempre hay un elemento de cooperación y reciprocidad entonces todos los sistemas actuales que están operando y por eso estamos sufriendo este proceso de transición hay un elemento de poder que aplasta al otro y abusa o somete al otro y por lo tanto eso no tiene un poco y bueno le da un poquito de respiración para mantenerlo vivo digamos porque también necesitamos de él pero hay unos que claramente se ha demostrado que algunos se enriquecen de forma fenomenal mucho más allá por distintas razones digamos lo que ha ocurrido en la historia y también por posiciones de poder que han logrado digamos el manejo y el monopolio etc y eso es la centralización el gran problema la centralización exacto la centralización entonces la centralización es una forma de afinar ¿qué significa la centralización? básicamente explicaba que hay tres elementos esenciales digamos en la sociedad uno es el individuo el segundo ¿cuál es? la comunidad o sea el entorno la familia la comunidad los amigos etc la comunidad o los que tienen algún interés digamos en alguna comunidad que farmamos y trabajamos juntos etc y se producen estas relaciones de cooperación y reciprocidad en una comunidad pero también requiere que uno también tenga que abandonar algo de su soberanía personal entonces ahí hay todo un trabajo y después están las instituciones entonces las instituciones también estamos estamos no esta institución no me representa que no estoy de acuerdo con estas instituciones que no es democrática lo que sea pero al final esos tres elementos que son parte de la sociedad entonces ese aspecto entonces esencialmente la centralización va habiendo con un elemento súper importante que es la iniciativa iniciativa individual y esa iniciativa individual va a requerir digamos también del trabajo digamos con la comunidad y finalmente con las instituciones y ahí es donde hay que crear nuevas soluciones y esas nuevas soluciones nosotros pensamos que tiene que y todas estas cosas estamos aprendiendo estamos viendo cómo se va a surgir digamos tenemos que ver cómo en la práctica es lo que es implementarlo con las tecnologías basadas en bloques elementos que puedan básicamente suavizar lo que es los deseos de las personas usando algunos incentivos y esa es la teoría de juego que es una toda una teoría bien fuerte digamos genial creo que se cortó tu audio si está en ese estamos bien estamos bien si entonces bueno es que la batería acá se está muriendo mira ya ya llevamos una horita y un poquito más así que se nos ha pasado volviendo el tiempo para mí ha sido en verdad un placer haber conversado contigo sobre tantos temas interesantes para ir concluyendo y preguntarles si es que hay alguien que tenga duda si es que nos pueden escribir no hay problema hablamos harto sobre el blockchain hablamos harto sobre stacks creo que nos quedó en la puntita sobre los dominios descentralizados interesante que los dominios descentralizados igual que lo que hemos tenido en internet y que han sido digamos dominados controlados por ejemplo por el caso de Chile tenemos el NIC.cl que es del departamento de ciencia de la computación que inició eso y bueno ha sido tremendo beneficio para la universidad eso pero algunos otros han sido dominados por otras empresas que se han se han apropiado de esos dominios y en realidad ha sido bastante peligroso entonces existe la posibilidad ahora de que eso registre dominio en vez de registrarlo en estas estas digamos servidores digamos que están con es hacerlo con blockchain entonces tú registras esos dominios entonces tú asociado a tu nombre de como un como nos cuenta como el caso mío philip.xck.app philip.xck.app entonces tienen la posibilidad de 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 registrar eso y tener asociado una cuenta una cuenta de un beneficio como Stacks ahí está el beneficio por ejemplo si yo no me sé el número de mi cuenta mi clave mi mi dirección pública yo solamente te cuento el nombre de mi cuenta y ahí ya está está entonces esa es como la cuenta y uno podría cambiar de cuenta claro claro uno es dueño del nombre entonces uno lo va cambiando cuenta lo va a hacer ¿no? pero ese es un poco el concepto entonces esa le llaman identidad descentralizada ¿ya? y uno lo podría ocupar para otras cosas también ¿no? como además de identidad pero para algunos objetos para para referenciar que haya una entidad descentralizada así que estamos bien con ello sí entonces eso eso es una de las cosas muy súper lindas digamos que se está desarrollando genial ¿no? estupendo que entretenido y que bueno ser parte y estar compartiendo contigo en esto porque para mí para nosotros es todo un crecimiento enorme que ustedes también hayan confiado en nosotros y hayan puesto su interés en estar con nosotros y participar y poder ayudar a la gente en el fondo aquí lo que vamos a hacer es una ayuda general a las personas para que se puedan capacitar para que puedan aprender para que puedan llegar a más gente y descentralizadamente certificar a un montón de personas que hoy día por ejemplo van a hacer un curso de blockchain o van a hacer un curso de criptomonedas y no tienen nadie que le dice nada más que un sobar la espalda el hombro y ya está nosotros queremos tener esa igualdad esa justicia y ojalá poder hacerlo de la mejor manera posible excelente además que eso se necesita y porque la velocidad con que se está generando el conocimiento es bastante más rápida de lo que uno cree y hay alguien que tiene que estar preocupado de cultura esto aquí no viene cocinado uno piensa no acá viene cocinado no hay que hacerlo uno o sea alguien acá antes que el pistea tiene que preocuparse de ordenar la información ponerla digamos porque no no está cocinado se está creando a medida que se va desarrollando y si no no vamos a poder participar en forma plena o sea va a ser siempre como que alguien viene ya con todas las cosas cocinadas pero ya pasó mucho tiempo entonces acá tenemos que ir a medida que se va desarrollando ir preparando esos materiales el pistea en realidad esa es la idea el concepto que puede ser capaz de poder agarrar un poco y va ordenando encapsulando botellando empaquetando facilitando el acceso a todo eso es conocimiento la cantidad de conocimiento que te está generando es impresionante genial te agradezco yo sé que ya es más tarde que aquí en Chile pero muchas gracias por haber participado hoy día vamos a estar en contacto amigo mío en verdad muchas muchas gracias y mejor del éxito por allá muchas gracias por la invitación y fue un gusto conversar con contigo y veo que hay alto movimiento corazoncito muchas gracias por todos esos saludos y es como tan rápido como lo que ocurre es lo que está ocurriendo en general en este en este desarrollo tecnológico así que muchas gracias y los invito a todos a subirse y aprender no hay que ser tener miedo digamos a poquito vamos aprendiendo es justamente este proceso de inclusión financiera y de entender lo que estamos ahí es muy importante es clave muchas gracias por la invitación y ojalá que haya salido bien está ya no hay entendido salud impecable los besos que hay esté bien cuídate nos vemos que esté súper gracias por todo chau chau